Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¡Hola! Buen día, querida Paraguaná. Sean bienvenidos y bienvenidas a la edición del programa El Profe, correspondiente al día martes, 27 de julio del año 2021, querida Paraguaná. Hoy haremos un programa extraordinario, digno para ti, querida Paraguaná. centralizado y perfilado en las noticias más relevantes, atinentes al bienestar de la salud, la preservación de la vida, pero sobremanera anclado en la verdad. No podemos seguir cultivando la parafernalia que tanto daño, que tanto daño nos ha hecho, querida Paraguaná. Sean bienvenidos. Y como dice el Eclesiastes, lo que habrá de suceder, va a suceder. Es irreversible. Aquí no vale ser agorero de viudos, agorera de viudas, saltimbanqueando, cantinfleando. No, 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 lo que habrá de acontecer ya está decidido. Es irrevocable. Mira, querida Nat y Joe, ayer sintonicé el Canal 13 de Buenos Aires. Con simultaneidad, también estuve pendiente de la televisión española. Con recomendaciones de mi hija, que vivía allá, y me envió un WhatsApp, me dijo, a tal hora sintoniza, que van a hablar del COVID-Delta. Ya no se habla de COVID-19, ¿eh? Se habla de COVID-Delta. Pero fue en la televisión francesa y después en Rusia Today. Es un canal extraordinario. Rusia Today, de manos de la bellísima Ina Afigenova, una rusa que habla castellano perfecto. Lo aprendió en Argentina. ¿Cuáles son las características, querida Paraguana, del COVID-Delta? Atención, mi querida Paraguana, televisión española, televisión argentina, Rusia Today y televisión francesa. El COVID-Delta no da tos. El COVID-Delta no da fiebre. He allí como muta un virus. No hay ni tos ni fiebre. No obstante, observe lo que viene. Dolor en todas las articulaciones, pero un dolor fortísimo. Dolor de cabeza, fortísimo. Dolor en la nuca, fortísimo. Dolor en la espalda alta, fortísimo. Debilidad general, pérdida absoluta del apetito y aparece una gravísima neumonía. Eso es las características del COVID-Delta. Televisión francesa, televisión española, Rusia Today. Y es muy virulento y extremadamente letal. Por favor, querida Paraguana. Cero besitos. Cero apretaditos. Incluso, mi tía que es vecina y mi tío que es transvecino, no los quiero en la casa. Hasta tanto esto no haya cesado. Es lo que dijo Ina Afigenova. El tío, la prima hermana, que van a un cumple, no los quiero en la casa. Dijo la bellísima rusa Ina Afigenova. Ese es el COVID-Delta. Ya no lo llaman COVID-19. COVID-Delta. Vamos a cuidarnos, querida Paraguana. Eso de estar sudándote en una habitación con un poco de gente, dando vueltas y tomando agua ardiente. Oye, pero dale un respiro a tu salud. Cuídate. ¿Qué sentido tiene eso? Dar vueltas entre hombres y mujeres en una habitación sudándose. Para después salir con un perfume a zorrillo exquisito. Y de ñapa, COVID-Delta. Vamos a cuidarnos. Vamos a cuidarnos. Ina Afigenova. Una periodista rusa, bellísima. Tiene apenas 31 añitos. Pero es una periodista, vanguardista y de altísimos quilates. Altísimos quilates. Es una mujer que tiene un conocimiento. Bueno, es como una Albert Einstein, pero del periodismo. Bien, querida Paraguana, traje hoy conmigo la antología de la mente más brillante que fue parida en el planeta Tierra y no habrá otra como esa mente. Traje la antología del grande hombre de ciencia, Albert Einstein. Si lo puedes ponchar, querido Ronald, allí está. Albert Einstein, el mundo como yo lo veo. Querida Paraguana, leer este libro cambia la personalidad de una persona. Pero lo cambia ixofacto. El mundo como yo lo veo. Ese hombre de pelo de algodón, con su frente surcada de arrugas, ese bigote blanco, fue el hombre que cambió la concepción del mundo, destruyó la física newtoniana y el universo fue visto con otra óptica. El mundo como yo lo veo, de Albert Einstein. Este libro me lo regaló mi hija. Vamos a ver en qué año. 27 de octubre del año 2014. Venezuela todavía. Era una Venezuela bonita en el 2014. Hasta esa fue la última vez que comí chuletas ahumadas. La querida Nati me dice, muchacho, de veras lo recuerdo, chuletas ahumadas. Y me lo dedicó mi hija y me dice, la mayor alegría de un libro, esta muchacha me quiere mucho, la mayor alegría de un libro es poder ser leído por alguien como tú, te amo papi, Emilixa. Mi bella hija, ahorita ya en la tierra de don Felipe VI, el gran monarca español. Y la bella periodista, hoy convertida en reina de España, Leticia de Borbón. ¿Tú sabes que Leticia era una periodista de televisión española? Una muchacha periodista de televisión española. Catirita, y le movió al piso al que hoy es don Felipe VI, monarca español. Tienen dos niñas, una de 15, la otra como de 13. Yo no sé cómo se pueden fabricar muñecas humanas. Son dos princesas. Bueno, una de ellas es princesa y la otra niña es infanta. La princesa Leonor. Es la próxima heredera del trono español. Bien, entonces ya conocen las características del COVID-Delta. Ya no lo llaman COVID-19. Resumo, dolor en articulaciones, dolor de cabeza, dolor de nuca, dolor en la espalda alta, debilidad general, pérdida absoluta del apetito y aparece una neumonía de esas bárbaras. Vamos a cuidarnos, querida Paragonia. Esta información la localicé anoche en televisión francesa, Televisión Española y el gran canal internacional conocido como Russia Today. Tremendo canal de televisión. Y allí está Ina Afigenova. Y una pléyade de periodistas suramericanos extraordinario. Honor, gloria y honra para los periodistas. Y si son de alto pedigrí. Aplausos. Bien, querida Paraguaná. Hoy, yo no puedo ser cultor del espantapajarismo. Yo tengo que decirle a la querida Paraguaná que alguien debe levantar la voz de alarma para que alguna institución, para que algún mandatario recoja este conjunto de ideas para dinamizar la economía de mi bello y querido Estado Falcón. Yo voy hoy a compartir con ustedes todas las ideas y proyectos que ya el gobernador Clark tomó uno. Proyecto número uno. Construcción de la unidad de caumatología en Paraguaná. El último de este mes el gobernador Clark debe estar entregando estas instalaciones. Este era el proyecto número uno. Proyecto número dos. Ampliación y modernización del hospital Dr. Rafael Calle Sierra. Hay que actualizarlo para que sirva a la península y a los pueblos satélites. Proyecto número tres. Construcción de una unidad de procesos para el tratamiento de las aguas servidas. No podemos seguir contaminando el mar Caribe. No podemos seguir contaminando las playas. Proyecto número cuatro. Aprovechamiento de la semilla del Cují para producir alimentos concentrados para ganado vacuno. Alguien tiene que recoger esta playa de deideas. Alguien tiene que ponerlo sobre la mesa ya que si nadie lo hace aquí per sécula séculorum seguiremos cosechando Cují cosechando datos y cosechando buche. Y así no vamos a progresar. Proyecto número cinco. Aprovechamiento del carbonato de magnesio a partir del agua de mar para la manufactura de ladrillos refractarios al servicio de petróleos de Venezuela. Proyecto número seis. Producción de abonos ecológicos a partir de las excretas de aves de corral. El ciudadano hoy ya tengo pie querido Ronald expresidente el extinto Hugo Chávez me hubiese escuchado con estas ideas si ese señor me hubiese escuchado con estas ideas a más de uno le hubiese apretado los tornillos a más de uno porque esto cae dentro de esa política que se llama proyectos de naturaleza endógena. Pero me dijo el querido Ronald que vamos a ir a honrar los compromisos de Falco TV y cuando regresemos seguimos hablando de proyectos aquí no hablamos de perrodromos ni de gatódromos ni de gallinódromos aquí no hay lugar para jugar parley aquí hay que hablar de progreso ya regresamos Inicio del espacio publicitario somos tu caña somos balconía se cayó mi celular lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron la pantalla se partió la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego un perro me lo orinó y así fue que se apagó pero todas las piezas se le fundieron sé que no es fácil señor pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio en pixel no nos sorprende tu historia visítanos y disfruta el servicio técnico más rápido de toda la ciudad su teléfono ha quedado como nuevo pixel avenidas acintolara unicentro plazo por más de 51 años el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía en todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del chino lai charcutería carnicería panadería restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería el Hong Kong calle comercio de punto fijo síguenos en instagram arroba supermercado piso hk hospitalidad confort distinción atención personalizada a la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique más que un negocio una experiencia en la avenida intercomunal Adi Primera Fin del espacio publicitario Seguimos con El Profe Bien Querida Paraguana Estaba aquí leyendo en la página número 70 lo que escribió el genio alemán Dr. Albert Einstein producción y poder adquisitivo lo voy a poner acá porque voy a compartirlo con vosotros y vosotras pero seguimos con el proyecto número 7 exportación de vanadio a partir de los desechos de coque que se producen en el parque de refinación venezolano proyecto número 8 construcción de un museo vial en sentido bidireccional en la autopista coro punto fijo punto fijo coro proyecto proyecto número 9 construcción del museo de refinación aquí en mi querida carirubana proyecto número 10 adecuación del acuífero guaranao para convertirlo en un reservorio de aves migratorias escúchame querida paragonao estas son ideas que debemos colocar en una mesa presentarlos discutirlos y analizarlos para que el sector empresarial el ejecutivo regional el ejecutivo nacional tengan la disponibilidad de evaluar y estudiar la performance no diga performance la performance de convertirlos en realidades así como hoy tenemos a la represa de gurí tenemos los dos puentes sobre el orinoco y un tercero que se ha proyectado entre caicara y cabruta tenemos el puente sobre el lago tenemos las grandes empresas exportadoras de alumina allá en los pijiguaos querida paraguana ahora si estamos inmersos en una caterva de desmemoriados que solo piensan ejemperódromos gatódromos gallinódromos no se puede pedir más nada a un limonero usted no le puede pedir cambures seguimos proyecto número 11 construcción de un monoriel para solucionar de manera definitiva el transporte público en la península de Paraguaná amén de convertirlo en el síndrome espectacular del turismo en Venezuela proyecto número 12 construcción de biodigestores para producir gas doméstico a partir de los desechos sólidos municipales proyecto número 13 producción de biodiesel a partir de los aceites domésticos que se desechan en los hogares de Venezuela este proyecto número 13 tuve el alto honor de dirigir esta investigación en la universidad politécnica territorial que funciona en coro querida paraguana son estas las ideas que debemos presentar si es verdad que queremos ser coherentes y tener confianza y la credibilidad ante la querida paraguana de esto es que debemos hablar no vamos a hablar cosas cantinfléricas seguimos proyecto número 14 producción de desinfectantes a partir de los desechos frutales que se generan en el área metropolitana de cualquier ciudad déjame decirte lo siguiente querida paraguana conchas conchas de piña plátanos patillas cambures melones nísperos a eso no le llames basura eso no es basura eso es materia prima para la obtención de unas sustancias que se llaman en química orgánica éteres y al diluirlos en agua obtenemos esas agüitas de colores que bien costosas son que utilizamos en las casas para perfumar baños y pisos solo que si yo no conozco el asunto yo no voy a dar estas ideas porque soy neófito soy ignorante vamos a ver pero esto se activó vamos a ver que llegó por acá vamos a ver veamos esto aquí no se escapa aquí hay caído de la mata por doquier proyecto número 15 producción del insecticida creolina escucha bien querida para una quien aquí se le ocurre esta idea observa producción del insecticida creolina a partir de que materia prima en el CRP amuain desechamos una solución que se llama hidróxido de sodio y cuando no hayamos que hacer con ella sabes que se hace se lanza al mar con el hidróxido de sodio gastado podemos obtener creolina utilizando el disulfuro con el cual está contaminado obviamente esto no se le va a ocurrir a nadie por allí porque no conoce el asunto Joe no conoce el asunto proyecto número 16 producción de papel higiénico materia prima materia prima papel higiénico crudo producción de papel higiénico a partir de los desechos celulósicos generados en punto fijo mira querida paraguanada esos papeles higiénicos que tú ves blanquitos en el super y que te cuestan 10, 12, 14 millones de bolívares la fábrica de eso está en Maracay y Valencia muy bien si tú tuvieses acceso como se elabora papel higiénico nosotros aquí en punto fijo pudiéramos tener una empresa de papel higiénico pero si yo solo sé tomar agua ardiente debajo de un cuji bueno yo soy un agua ardientoso más nada pero hay que tener estas ideas pero me dijo Ronald que debemos ir a honrar los compromisos vamos rápido son las 9 y 26 que debemos ir a honrar los compromisos de Falco TV y regresamos en breve querida Paraguana Inicio del espacio publicitario Minimarket Mirasol de todo y para todos en el centro comercial las virtudes frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar limpieza víveres y mucho más de todo y para todos en Minimarket Mirasol con amplio y seguro estacionamiento como solo las virtudes puede ofrecerte Minimarket Mirasol frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol de todo y para todos descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram arroba Mirasol Minimarket se cayó mi celular lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron la pantalla se partió la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego un perro me lo orinó y así fue que se apagó pero todas las piezas se le fundieron sé que no es fácil señor pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio en Pixel no nos sorprende tu historia visítanos y disfruta el servicio técnico más rápido de toda la ciudad su teléfono ha quedado como nuevo Pixel Avenidas Jacinto Lara Unicentro Plaza por más de 51 años el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía en todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai charcutería carnicería panadería restaurante y múltiples promociones en vidres y en nuestra área de perfumería el Hong Kong Calle Comercio de Punto Fijo síguenos en Instagram arroba supermercado piso HK tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes lo que ocurre es que no tienes internet llegó la solución para tu empresa internet inalámbrico confiable rápido y seguro no sufras más confía en Besser Solutions la empresa proveedora de internet más grande de Falcón contáctanos al 0414 641 4634 y vuelve a vivir en el siglo 21 0414 641 4634 fin del espacio publicitario seguimos con el profe que somos tu canal que somos balconía bien me escribe J.Díaz buenos días ese monorreal está muy bueno pero cuánto cuesta por favor Díaz por favor vale que te pasa por favor proyecto número 17 producción de vinagre ácido acético decimos los químicos producción de vinagre así sencillito vinagre de ese de preparar una vinagreta para comerse un rico coro coro frito un rico machete frito como los de ok vinagre producción de vinagre a partir de algas marinas si algo tienen las costas venezolanas es algas querida paraguanas pero insisto yo quisiera que los que andan por allí presentaran una playa de ideas de este calibre no lo hacen ¿por qué? porque no saben porque no saben proyecto número 18 producción de agentes floculantes para la potabilización de aguas a partir del cactus si algo tiene mi querido estado falcón es cactus ¿quién siembra aquí cactus? eso no hace falta eso nace silvestre el cactus tiene una sustancia que nosotros los ingenieros lo llamamos del tipo del ácido etilendiamino tetraacético ETA E-D-T-A tiene una sustancia del tipo ácido etilendiamino tetraacético con el cual floculo perfectamente el agua por muy turbia que sea y así minimizo costos en lugar de utilizar sulfato de aluminio pentahidratado por favor muchachos por favor muchachos seguimos proyecto número 19 producción de cal cal es óxido de calcio producción de cal a partir de desechos domésticos que se generan en el área metropolitana de Punto Fijo y de cualquier ciudad proyecto número 20 oiga revisión y adecuación de la lógica de control esto es automatización esto es robótica esto es domótica revisión y adecuación de la lógica de control de la planta turbogeneradora Josefa Camejo para incrementar su factor de servicio y que no se falle tanto proyecto número 21 vamos querida Paraguaná exige esto proyecto número 21 manufactura de jabones jabones muchachos manufactura de jabones artesanales esa planta muy bien podemos tenerla en el municipio de los taques manufactura de jabones artesanales para la higiene y el aseo en sitios donde haya áreas de cría y engorde de ganado vacuno y cerdos a expensas de cenizas y grasas animales jabón esa barra semisólida eso es jabón el polvo que viene en bolsas eso no es jabón eso es detergente una cosa es jabón y otra cosa es detergente no confunda una cosa con la otra jabón esa barra semisólida el jabón azul eso se hace con grasa de animal y cenizas proyecto número 22 producción de hielo seco a partir del contaminante dióxido de carbono que se genera en el CRP querida paragona esto hay que saberlo entonces si yo quiero ser politiquero pero politiquero loco y ando por allí con ideas de que voy a criar ganados de engorde voy a criar marrano que te pasa que te pasa criatura que te pasa hielo seco es dióxido de carbono sólido con el dióxido de carbono que se genera en Amuay y Cardón no me voy a meter con las otras refinerías en Amuay y Cardón la producción de hielo seco sería de tal magnitud que la cadena de frío aquí en el estado Falcón queda satisfecha y el resto se vende a las islas del Caribe producción proyecto número 23 sinergia policía nacional bolivariana fuerza armada nacional bolivariana 6 CPC y todo lo que sea un hombre y un revólver para control absoluto de la delincuencia para control absoluto de la delincuencia proyecto número 24 producción de soda soda hidróxido de sodio producción de soda y de gas cloro a partir de la riqueza salina que tenemos en el estado Falcón querida Paraguaná por favor esto es trabajo de los diputados pero los diputados que tenemos en la asamblea nacional lo que les gusta esa es la vida fácil ellos no conocen nada de esto por lo tanto nunca van a rendir frutos un médico traumatólogo conoce de huesos y un médico cardiólogo conoce del corazón el traumatólogo no puede parir nunca una idea de cardiología y viceversa el cardiólogo nunca va a parir una idea de traumatología ese es el error querida Paraguaná por ende este 21 de noviembre quien no sepa bailar tango que baile joropo proyecto número 25 hay que adquirir olvídese de rutas hay que comprar ya 1500 transformadores para garantizar la confiabilidad y la seguridad en el servicio de energía eléctrica en el estado Falcón 1500 transformadores nada de ruta del transformador cash cómprelos cash para garantizar la confiabilidad del servicio eléctrico si usted quiere creer lo contrario hacedlo proyecto 26 interacción CRP y gobierno regional para que en épocas de crisis podamos traer agua del río orinoco en buque cisterna esta idea la tomó también el gobernador Clark cuando era candidato a gobernador y este proyecto lo tengo yo aquí como el número 26 el gobernador Clark trajo agua en un buque cisterna del muelle de Palúa del río orinoco frente a la hermosa puerto Ordaz tú conoces esa tierra Joe muy bien proyecto número 27 cuidado con olvidar este proyecto descontaminación de las costas marinas de la población de Amuay Punta Cardón porque están contaminadas con vanadio níquel y cromo hexavalente ¿por qué se afirma esto? cada vez que hay un derrame de crudo que la gente dice hay un derrame y hay que recoger el crudo el crudo que se derrama tiene vanadio níquel y cromo hexavalente por eso son metales y esos metales en el agua de mar se diluyen y luego precipitan y caen en las costas por ende la razón por la cual en Semana Santa y en épocas de alta demanda de playas hay unas prohibidas y otras permitidas es por contaminación de este tipo proyecto número 28 adecuación del sistema de manejo de aguas servidas en el municipio Carirubana para minimizar la contaminación por bacterias fecales le pregunto cuando usted activa la poceta y envía su contenido a la cañería general a donde va esa agua a la mar a guaranao no podemos Dios mío es un crimen de naturaleza ecológico es un ecocidio muy bien querido Ronald es un ecocidio lo que está ocurriendo pero bueno me dijo Ronald que debemos ir a honrar los compromisos de la querida Falco TV pero hay aquí dos whatsapp bendecido día profe un saludo afectuoso mientras usted desarrolla el proyecto las conchas de verduras y frutos yo las utilizo como abono en mi huerto un abrazo ajá por allí van los tiros buen día profesor soy Edwin Gómez eso es para usted me gustaría saber donde puedo obtener sus proyectos para leerlos porque pienso que son muy interesantes yo te los voy a enviar vía whatsapp me acaba de decir el querido Ronald que debemos ir a honrar los compromisos de Falco Televisión aquí no andamos jugando carrito querida Paraguaná esto es herencia de alto desempeño ya regresamos inicio del espacio publicitario somos tu canal somos Falco se cayó mi celular lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron la pantalla se partió la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego un perro me lo orinó y así fue que se apagó pero todas las piezas se le fundieron sé que no es fácil señor pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio en Pixel no nos sorprende tu historia visítanos y disfruta el servicio técnico más rápido de toda la ciudad su teléfono ha quedado como nuevo Pixel Avenida Jacinto Lara Unicentro Plaza ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia trabajar con deleite Mirasol Restaurant es servicio pero sobre todo Mirasol Restaurant es buen gusto En AMIA Asistencia Médica tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extra hospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa con un enorme sentido humano somos la solución de salud que usted necesita En AMIA Asistencia Médica nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y lo suyo se merece porque lo más importante para nosotros es su salud AME Asistencia Médica afíliese a la tranquilidad Minimarket Mirasol de todo y para todos en el centro comercial Las Virtudes frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar limpieza víveres y mucho más de todo y para todos en Minimarket Mirasol con amplio y seguro estacionamiento como solo Las Virtudes puede ofrecerte Minimarket Mirasol frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol de todo y para todos Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram arroba Mirasol Minimarket Fin del espacio publicitario Seguimos con El Profe Bien querida Paraguana Debo compartir con vosotros y vosotras que este programa lo reponen esta tarde a las 5 pm para que lo veas nuevamente en familia y todos estos proyectos muy bien pueden materializarse hay por allí unos de mente fundida que dicen pero es que Emilio no puede hacer proyecto creatura de Dios creatura del precámbrico la idea es discutirlos en todas las instancias gubernamentales no seas tan cromañón no seas tan hombre de Java no seas tan hombre de Pekín abre esas pocas neuronas y mételes aunque sea aire pero infla voy a pasar rapidito querida Paraguana porque me quedan proyectos y por lo menos lees el título proyecto 29 diseño de un sistema de gestión ambiental para manejar usar y disponer de manera segura los contaminantes electrónicos presentes en las pilas de los celulares yo no entiendo como los padres cuando el celular no sirve con todo y pila se lo dan a los niños una pila de un celular de un celular tiene radio columbio tantalio gadolinio niobio y esos son metales pesados que en casos de penetrar en el organismo no way proyecto número 30 modificación curricular para impartir la asignatura higiene y seguridad ambiental desde primer grado y hasta quinto año proyecto número 31 producción de alcohol metílico metanol a partir de los desechos de madera acerrín proyecto número 32 producción de margarina que a la gente le gusta tanto su margarina para la arepita producción de margarina por hidrogenación selectiva de aceite de maíz aceite de ajonjolí aceite de algodón proyecto número 33 producción de compost eso es la materia prima de los sabonos y los fertilizantes producción de compost a partir de los desechos de las industrias camaroneras proyecto número 34 diseño de un programa de pasantías para estudiantes universitarios una vez que aprueben el quinto semestre de allí en adelante siempre van a ser mes y medio de pasantía de tal manera que cuando egrese ya tiene como tres años de experiencia proyecto número 35 diseño de una unidad de procesos para reciclar vidrio proyecto número 36 construcción de un complejo académico eso es un sueño que yo tengo producción construcción de un complejo académico para fomentar y desarrollar el estudio de ciencias básicas matemáticas física química lógica y álgebra abstracta voy a ser profesor de todas esas disciplinas y otra gran cantidad de profesores que me ayuden proyecto número 37 síntesis de colorantes indelebles a partir de la semilla de mamón esto hay que conocerlo esto hay que vivirlo querida paraguanada so pena de andar yo tirándole flechas al sol proyecto número 38 intercambios universitarios previo cartas de intención con el Reino Unido Estados Unidos Japón China Francia Alemania y la Unión Europea eso existía en la época de Carlos Andrés Pérez Raúl León Rafael Caldera Lucinchi y Herrera Campings proyecto número 39 ayer lo escribí debemos promover ya Joe esto no puede seguir esperando que nuestra querida universidad Francisco de Miranda deje de ser experimental la universidad Francisco de Miranda tiene que ser autónoma eso lo promueve es la sociedad así como la sociedad la pidió y se construyó ya es hora de que deje de ser experimental lo explico de esta manera mientras la Francisco de Miranda siga siendo experimental el rector lo nombra el presidente Maduro el vicerrector lo nombra el presidente Maduro el presupuesto lo decide el presidente Maduro las autoridades universitarias el presidente Maduro la creación de futuras carreras el presidente Maduro a diferencia si es una universidad autónoma como la Carabobo la del Zulia la central la de Oriente la querida ULA son universidades autónomas que deciden planifican y deciden cuál es el presupuesto mi querida Paraguana esto se activó de esos proyectos cuáles dependen de usted directamente ninguno estos proyectos son de Venezuela estos proyectos dependen de presidencia de la república del empresariado del gobierno regional del gobierno municipal si yo tengo que sacrificar algo del presupuesto para tenerlos aquí los tengo vamos a estar claro en eso por favor por favor por favor vamos mi gente de los Rosales esto es Andrés que me está enviando esto vean querida Paraguana lo leí este es Andrés Maldonado que me está enviando eso yo no puedo leer bienvenida boli a tu casa anda muy bonita bienvenida querida Paraguana ese es el proyecto 39 proyecto 40 proyecto 40 la querida Paraguana los taques municipio Falcón y municipio Carirubana tiene recursos humanos recursos minerales y talento para convertirse en una moderna Shangai en una moderna Indonesia en una moderna Malasia y ser siendo América la querida Paraguana ser una nueva tigra asiática así como Malasia Indonesia son tigras asiáticas la querida Paraguana tiene con que pero se requiere muy bien querido Rona pedigree performance se requiere neuronas se requiere desprendimiento se requiere amor por la patria amor por el terruño y sobre todo el mundo como yo lo veo puedes de nuevo muchachos antes de irnos aquí está gracias querido Rona el mundo como yo lo veo la querida Paraguana como yo la veo sin egoístas sin cromañones vamos a crecer vamos a ser un inmenso pueblo con alto potencial turístico y económico bendito sea mi dios querida Paraguana pero bueno no puedo seguir quemando tiempo porque ya Ronald me dijo que debo decirles que para mi ya es miércoles hoy tengo un almuerzo en el zambil con unas personalidades que me cruzaron invitación producto de torpezas que aquí se cometen aquí se cometen torpezas te amo Bolivia sabe te amo mi querida Paraguana hasta mañana el toque de Diana que resuena en Carabobo el 24 de junio de 1821 presagia aires de libertad